En el marco de evitar la propagación del coronavirus, personal de salud del Hospital del Norte en la Ciudad del Alto, determinaron fortalecer las medidas preventivas contra la pandemia. Para evitar la transmisión y el contagio del coronavirus, como ustedes pueden observar acá en el ingreso, nosotros pedimos a nuestros usuarios que pasen y desinfecten la planta de los calzados que ellos tienen, posterior que se hagan el lavado de manos correspondiente con el jabón líquido y un enjuague vigoroso con el agua que tenemos. Médicos de este nosocomio asimismo pidieron a la ciudadanía en general replicar estas medidas sanitarias también en sus hogares. No salgamos de nuestras casas, quedémonos en nuestras casas, designemos a una persona que le toque salir de acuerdo al número de carnet y sobre todo en la casita mantengamos siempre la limpieza, el orden.